Llega la católica de cara a de youtube hay un timo subo un timo subo podría ser peor podrían ser dos timos subos como lo supo hay la magia bien usted es mágico si es mágico cuanta magia tenes ah contra un un hombre en llama quemadito quemadito edgar eres tu no tenias que maitear caca ya estan fedeando seguro que en estos momentos al fish lo deben estar juzgando eh fede da la mia baja pelotudo sos un bronce apurate 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 piso el hongo de la verdad perdamos no 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 el ciudad de la boca hay el pollitón pollitoon pollitoon qué buena cochilo poncho de tu mereo No, si tiene mi poder. No, mi poder se fue a la shock. Estoy todo el día viendo videos de extranjeros que vienen a Chile. Que han impresionado con nuestro lenguaje. Nosotros somos únicos. Habrían viajado por toda Latinoamérica. Y la verdad es que se ha dicho que si venía a Chile, tenéis que aprender a hablar español. Tenéis que aprender a hablar chileno. Sí. Nosotros tenemos un idioma único. ¿Dónde está el WordCon? Por acá. Tenemos muchos huevos. Tenemos muchos huevos también. ¡Ah, concheto! Me pegó. Ya no pego. Me morí. Maxi, ¿por qué te fuiste a dar la vuelta? Estamos todos peleando acá. ¡Sos terrible huevos, Maxi! ¡No! No, 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 con huevos. No, no, con huevos Maxi te fuiste a dar la tremenda vuelta. ¿Sabes que me corté la titi, güey? ¿La titi? Sí, la titi habla así como en el Dark. ¿Cuánto le importa? ¿Cuánto le importa cómo haces? Esa es la Rosa Espirosa, güey. Eso es, eh, la policía. Digo, pero pensé que era algo de Endista ... La policía, ¿no? Las policías... Nacho, ¡Santo Desperto! Como sabías. Como sabías? ¿Cómo es? Oye, la Rosa Espirosa se la llevaron presa ... Fue a robar una casa habitada, una wea así Ah, por el que no hace Ah, es que si no está habitada no sale ya Oh, no llegué Las patitas Gracias caballero, estoy muy generoso Voy a dejar a farmear pues No 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 me mataste, Wendt, no me mataste No me mataste Ah, no me vio El Mati me está como guiando Man, yo sigo en Wendt Es que ahí está a la vez A ver, Wendt Ay, yo ando Larry Niña, que niña, te esperaste La moto, Wendt, ¿qué pasó? Amorito Eh, ¿qué hacemos? ¿Hay algún objetivo de cerca? ¿Hay algún objetivo de cerca? Lo más cercano objetivo Sería matar a Timon Vamos a matar a Timon Lo he escuchado en mid mejor Ya, lo he escuchado en mid mejor Vamos cerca Ya, por mid Lo he escuchado en Maja ¡Mira hasta el mona acá! ¡Mira Nadir! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Mira! Cuidando muchos equipos ¡Me pega mucho! ¡Casi! ¡Oh, mira, mira! ¡Oh, mira, mira! ¡Hm! ¡Oh, mira! ¡No lo mató! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡No lo mató! ¡Qué horrible! ¡Ah, bueno! ¡Te tiro la sombra! te tiro el cuchillo y yo me voy para trasharlo uy llegó el pescado vamos vamos por que lo quedaste para el lado oh la vaina la vaina la vaina la va a matar la va a matar que se mueren los peos estamos perdiendo la ventaja cabros si es que estamos pelotollando el clima culiar mirad a mi yo no he perdido nada por que nunca gané ventaja malo nunca gané ventaja y ustedes son malos por que estas perdiendo su ventaja no po yo nunca tuve ventaja tu dijiste ahhh no me estas copiando malo entonces po no po si po me estas diciendo malo porque gané ventaja no no soy malo no no yo soy bueno es un angelito es un angelito es malo 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 aquis ahhh mira 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 como mueve el pollo mira 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 y decir que no tengo voto es una botella maxi es una botella maxi es una botella es una botella Incluso acaso debes ganar a mi Maxi Mira, mira mi poto Mira, mira, mira Mira que hace No tenis poto, torrate Torrele torrate, Maxi La empidia, la empidia, es muer tu potito Tu no tenis poto Mira como muer el poto Mira No lo estoy moviendo Si mi poto un triángulo Vos no tenis poto Tengo un triángulo de poto Tengo un triángulo de poto Pero tengo Vos no tenis Si vos te pusiste una botella que te pillaste pota A mi no me mientas, Maxi Pues se encaje por lo de la botella Ahora me encaje de zinc Ya son Ya son No pegais ni una wea, Maxi Si, no Al revés No se importa cuanto peguen Cuanto te importa como tenga el poto yo A ver Chucho meo salto que te mandaste we Lo que pasa es que estoy Metiéndome a los juegos olímpicos Ahi esta la wea Que mentira Pasa a tirar el lagarte antes de que tirar el lagarte No me pega fuerte ese mono No Ya sale wea No Si me fue Si era brome Yo nunca estoy ahí Pero wean todos, mira Cuidado el mono we ¿Dónde están los wean? No 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 estaba al frente mío Se muere, no no se muere No no se muere Se pisa a la otra Ah se murió El grit de felicidad we No Fíjale Maxi No 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 Puff No 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 No, no la mata, no la mata Te lo lleva, te lo roban Hasta que penca Oh, más penca también ¿Lo mato? No, 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 no No, 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 no No, no, no Ya suena la ventana ¿Cómo suena? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Sí Vale, soy ¡Ay! Espera, despete No, bueno Ah, pero bueno Pero dale Ay, pideos, saludo Está en Illuminati, confirmado Miño, miño Miño, miño No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Ale, rafo! Miren, cómo tiene ese para atrás, miño ¡Deleteatres! ¡Ay, no! ¡No, piso, loco! ¡No, ojo, ojo, ojo! Me sacaron, loco, estos bastardos Pulido de la perra con mi moco, muño Hay que matarlo ¿Venga, tu? ¡Tiked, travanta! Ok, falta emoción, usted Oh, no, no. No, no, no No, no, no Eu la co tenía dos maeden Oh S있ce una cuenta de pena Oh, no, 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 no ¡No, no, no, no! No, no, eso No ¡Suscríbete! Gracias por ver el video